Tenemos que hablar del anuncio que hizo el jefe de ministros, Aníbal Fernández, acerca de quién va a tomar el lugar que dejó Puricelli en fabricaciones militares. Ha sido designado al frente la intervención de fabricaciones militares, licenciado en Economía Santiago Rodríguez, una especialista en desarrollo económico y política industrial, así que habíamos quedado el otro día cuando anunciamos la designación del ministro de Defensa, que era quien ocupaba la intervención en fabricaciones militares, que íbamos a estar en estos días haciendo la nueva designación. Vuelvo a ratificar, es el licenciado en Economía Santiago Rodríguez, un especialista en desarrollo económico y política industrial. ¿Y cuál era, digamos, su anterior trabajo? No, 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 después ya le pasaremos el currículum, lo que quería era dar el dato ya formalmente de quién es la persona que se ocupa. ¿Cuándo asume? Lo estará haciendo en esta semana, en inmediato, no le puedo dar el dato exacto del día que sume.